para hacer valer la justicia y la democracia si así lo hacen, que el pueblo se los reconozca y si no, que se los demande le va a dar la candidata a Marcella Sánchez ¡Viva! Ahora, si es un amor para mí y para todos los que estamos dedicando a todos los movimientos y sobre todo para todos aquellos que queremos contar el clima de empezar a dar con la gente con un cívolo de la familia que estamos levantando desde hoy y con su bendita, y con su bendita ¡Viva! ¡Presidente! 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 Lo que ustedes están haciendo, el estar aquí hoy viernes a las 10 de la mañana, esto es excepcional. Que vengan a esta plaza por su propio pie, por su propia voluntad. Esto es lo más importante de este encuentro. Ya hasta podríamos decir que terminamos el acto con esta demostración de civismo, de patriotismo de todos ustedes, mujeres y hombres. Muchas gracias de todo corazón. Imagínense cómo me siento. Siempre se había pensado que Coahuila no tenía espacio para una opción, para una alternativa como la que nosotros representamos. Y aquí está la muestra. El pueblo de Coahuila quiere un verdadero cambio. Tenemos... ¡Presidente! 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 Trenamos oportunidad. ¡Presidente! 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 primero de julio. Hay dos proyectos, dos alternativas, dos caminos. Somos cuatro candidatos, pero tres candidatos, lo digo de manera respetuosa, dos hombres y una mujer, representan más de lo mismo. Y el que les habla con ustedes y con millones de mexicanos más, representamos la posibilidad de un cambio verdadero. Por eso estamos viviendo días interesantes. Estamos en víspera de consumar entre todos la transformación de nuestro país. Esto va a ayudar mucho a mejorar la situación económica, social, política, a mejorar esta situación tan lamentable de inseguridad y de violencia que se padece en Coahuila y en todo el país. Estamos convencidos que si no hay una renovación tajante de la vida pública, si no hay una transformación, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación, ya este régimen se pudrió, es caduco. Necesitamos, por eso, un cambio verdadero en todos los órdenes de la vida pública. Por eso hablamos de una transformación, para que se entienda lo que queremos, no está de más repetir que sólo han habido tres transformaciones en la historia de México, la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo con la participación del pueblo de manera pacífica la la cuarta transformación de la vida pública de México. Yo les pregunto a ustedes, ¡Presidente! 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 ¿Por qué está? ¡Presidente! 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 Es una asamblea. Les pregunto, ¿creen ustedes que si sigue este régimen, vamos a encontrar la salida como pueblo y como nación? Ya no. Por eso se requiere un cambio verdadero. Le tuvimos que poner apellido a la palabra cambio, se le agregó lo de verdaderos, porque es una palabra que han manoseado mucho, que han utilizado para mentir, para engañar. No queremos ya esa simulación, buscamos que sea un cambio verdadero. Mucha gente de buena fe creyó que en el 2000, con la llegada de Fox a la presidencia, las cosas realmente iban a cambiar. Y miren, el resultado fue lo que se llama gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Ya no es eso lo que buscamos. Queremos una transformación. ¿Qué significa más de lo mismo? Pues ya se sabe, es lo que se padece. Es corrupción, es desempleo, son injusticias, es inseguridad, es violencia. ¿Qué es cambio verdadero? ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo para sacar a a México de esta crisis, de este estancamiento económico, de esta decadencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? De manera muy sencilla lo explico. Lo primero va a ser terminar, erradicar, acabar con la corrupción imperante en el país. Ese es lo primero. Porque ese es el cáncer que está destruyendo a Coahuila, que está destruyendo a México. Nada ha dañado más a Coahuila, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Y eso, en mucho, es lo que ha llevado a la inseguridad y a la violencia. Por eso, tenemos... ¡Fuega, fuerza! ¡Fuega, fuerza! ¡Fuega, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Por eso la propuesta nuestra es poner por delante la honestidad, convertir la honestidad en forma de vida y en forma de gobierno. Bueno, miren, hace un momento en la conferencia de prensa le preguntaba a una periodista ¿Cómo quisiera que fuese México? Que se pareciera a qué país del mundo, me preguntó. Y dije, bueno, me gustaría que fuese como los países nórdicos, como Suecia, como Noruega. ¿Por qué? Voy a explicar rápido. Porque tienen muy buenos niveles de vida. Saben ustedes que no hay tanta desigualdad como existe en nuestro país. La mayoría de la gente vive bien y una clase media que es mayoritaria. No existen estas diferencias tan abismales que hay en nuestro país que unos cuantos lo tienen todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. En esas sociedades, en esos países, hay más igualdad. Pero lo segundo que tienen esos países, que desgraciadamente no tenemos nosotros, son países en donde no hay corrupción. Y esto es muy importante. Tienen autoridades honestas. Bueno, por eso nuestro planteamiento es que exaltemos, que le demos el lugar que debe de tener, la honestidad. Ese valor que todavía tenemos los mexicanos, en los pueblos, en las familias, que gracias a que tenemos ese valor, no lo han podido corromper todo, porque la tirada de los malos gobernantes siempre ha sido que todos nos volvamos corruptos, que todos formemos parte de la corrupción, que actuemos como cómplices de la corrupción. Pero esa mancha negra, afortunadamente, no ha podido eclipsar la vida pública por los valores que se tienen en nuestro pueblo. Nada más que a esos valores no se les da su lugar. ¿En qué va a consistir el cambio verdadero? En poner por delante la honestidad. Ya vamos a hacer un acuerdo entre todos los mexicanos para exaltar la honestidad. Me dicen, va a ser muy difícil porque la corrupción ha avanzado mucho. Sí, no va a ser fácil. Soy consciente porque en efecto ha avanzado mucho esa mancha negra. Se ha llegado a decir, hay la máxima, que el que no tranza no avanza. Ahora se está diciendo de manera cínica de que es mejor que regrese el PRI a la presidencia porque ellos roban, pero dejan robar. Ya sé que ustedes no quieren. Estoy diciendo lo que cívicamente están difundiendo para tratar de convencer que dicen que es mejor que regrese el PRI porque ellos roban, pero dejan robar. Ya no queremos eso. Vamos a establecer la honestidad. Hay algunos que pueden estar pensando que eso, ¿en qué nos va a beneficiar? Yo les digo, en mucho. Porque es bastante el dinero del presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, el que se va por el caño de la corrupción. Hacen una obra que cuesta 10 millones, la cobran en 30, en 50. Se dedican a saquear. Por eso vamos a ahorrar. Muchos mexicanos, la mayoría, no saben, porque no se garantiza en nuestro país el derecho a la información, no se sabe de cuánto es el presupuesto público, que es dinero de todos. El presupuesto de este año es de 3 billones, 700 mil millones de pesos. Es un dinero que significa una buena cantidad de recursos para impulsar el desarrollo, para que haya trabajo, para que haya bienestar. Pero, ¿qué sucede? La mayor parte de ese dinero, aunque es de todos los mexicanos, siempre se queda arriba. Se utiliza para favorecer a traficantes de influencia, para favorecer a políticos corruptos. Y a la gente solo le entregan migajas. Y eso cuando necesitan los votos, como en esta temporada, que empiezan a repartir despensas, materiales de construcción, en algunas partes, chivos, borregos, marranos, cochinos, puercos. Dan tarjetas, o las que se dieron aquí, Coahuila. ¡No daban tarjetas para comprar los votos! El Estado de México, una tarjeta que se llama la Efectiva, Efectiva para mentir, para engañar. Monederos, monederos, frijoles con morbojo. ¡No daban tarjetas para comprar los votos! Que dicen siempre, no hay presupuestos. Esa es la cantaleta. Ahora más aquí en Coahuila. Porque ahora vamos a decir, ya por la deuda, no hay presupuestos. Yo les digo, va a haber presupuesto para Coahuila. Porque me voy a convertir en guardián del presupuesto. Voy a detener el presupuesto. Se va a manejar con honradez y se va a distribuir con justicia. Vamos a terminar con la corrupción. Y vamos a ahorrar 300 mil millones de pesos por el combate a la corrupción. Y otros 300 mil millones, aunque digan que no salen las cuentas. Otros 300 mil millones porque vamos a terminar con los lujos en el gobierno. A ver, que me respondan si es cierto o no, que hay funcionarios públicos en nuestro país que ganan hasta 600 mil pesos mensuales. ¿Lo dejamos así? Vamos a reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos. No estoy hablando de todos los que trabajan en el gobierno que ganan poco. Maestros, médicos, trabajadores sociales, incluso policías, soldados. No está ahí el problema. Estos ganan 6 mil, 8 mil pesos. Estoy hablando de los que ganan de 200 mil a 600 mil pesos mensuales. Ahí vamos a reducir a la mitad. Y voy a predicar con el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la República. Es el 3% de todos los que trabajan en el gobierno. Solo el 3% que será la gran vida. Que están colmados de privilegios y atenciones. Dicen que de dónde va a salir, que no alcanza. Nada más la partida de gasto médico privado para los altos funcionarios públicos son 6 mil millones de pesos al año. Se hace hasta cirugía plástica, hasta se planchan a cosillas del erario. Eso se va a terminar. Las cajas de ahorro para los altos funcionarios públicos. Que cuesta mantener esa caja de ahorro 5 mil millones de pesos al año. No va a haber pensiones para expresidentes de la República. No se va a permitir el traslado de políticos, de funcionarios en avión, en helicóptero privado. Ahora en la mañana estaba yo comentando a los periodistas de Coahuila. Algunos realmente no lo sabían. Menos lo sabe la gente. No sé si ustedes se enteraron de que Peña Nieto en el 2010 era gobernador del Estado de México. Pero estaba muy creído, sobrado, porque estaba la telenovela en su apogeo. Y pensaba que ya era pan comido. Bueno, en el 2010 viajó en 13 ocasiones de Toluca a Mayan. Estancia de 3, 4 días por viaje, 45 días de vacaciones en avión particular, ida y vuelta. ¿Lo sabían ustedes esto? Claro que no. Porque muchas cosas no se saben, no se garantiza en nuestro país el derecho a la información. Lo cuidaron, lo siguen protegiendo. Ayer, por ejemplo, una denuncia de 57 millones de dólares. Y nada más salió en un periódico y un programa de radio. No apareció la televisión. Me dicen que sí, un minuto, en Televisa. Pero para darle la palabra al coordinador de la campaña de Peña Nieto. No para tratar el tema. Bueno, les digo, ya no va a haber esos lujos en el gobierno. Ahora que están muy preocupados, me están pidiendo que yo entregue mis cuentas de dónde sale para construir Morena. ¿Quién hace Morena? ¿Quién construyó el Movimiento Regeneración Nacional? ¿Se requiere dinero? ¡No! Es lo que ustedes aportan. Bueno, vamos a terminar con la corrupción y va a haber austeridad republicana. Y vamos a ahorrar 600 mil millones de pesos desde el primer año. Tengo muy claras las cuentas, no voy a polemizar, porque no quiero, no quiero engancharme en ninguna confrontación. Ahora vamos, serenos, serenos, suaves. Vamos a utilizar ese dinero para impulsar actividades productivas, para que haya empleo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos con ese dinero a lograr la autosuficiencia alimentaria para no seguir comprando alimentos en el extranjero. Vamos a tener como objetivo el alcanzar la soberanía alimentaria, producir en México lo que consumimos. Y hoy, con ese dinero, vamos a llevar a cabo un plan especial de atención a los jóvenes. Vamos a ir desde diciembre de este año, casa por casa, apuntando a los jóvenes, inscribiendo a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Porque sólo así vamos a poder serenar al país. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros a engancharlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que atender las causas del delito, no seguir pensando que el mexicano es malo por naturaleza. Los seres humanos no somos malos por naturaleza. Nadie nace con vocación delictiva. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que atender las causas. ¿Cómo se desató la inseguridad y la violencia? Bueno, porque llevamos 30 años sin crecimiento económico. El mundo ha crecido al doble de lo que ha crecido la economía de nuestro país. Hemos crecido a la mitad de lo que han crecido los países del continente americano. Bueno, a la mitad. Es decir, prácticamente se ha mantenido estancada la economía. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso vamos a impulsar la actividad productiva, crear empleo. Tenemos que levantar a México con producción y con trabajo. Esa es la propuesta que tenemos. Se va a atender a los jóvenes. Vamos a apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, al pequeño, mediano comercio. Para reactivar la economía, para crear una atmósfera de progreso, de justicia. Para sacar a México de esta situación de estancamiento, de impotencia, de frustración. Vamos a crear un ambiente nuevo. Desde diciembre van a bajar los precios de las gasolinas, de fíceps, del gas, de la luz. Tengo conocimiento, lo dije en el debate del domingo pasado. Lo que hizo ese gran presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. A él le tocó enfrentar la crisis de 1929, la gran depresión. ¿Qué hizo? Su andar, la economía, puso a trabajar a los estadounidenses. En seis semanas le dio trabajo a cuatro millones de estadounidenses, sobre todo a los jóvenes. Y con estas medidas le devolvió la esperanza a su pueblo. Algo así vamos a hacer en México. Tenemos que sacar adelante a nuestro país. Vamos también a impulsar mucho el desarrollo social. Vamos a garantizar que nadie padezca de hambre. Tenemos que combatir la pobreza. Tenemos que combatir la desigualdad. Tenemos que actuar como buenos seres humanos. El ser humano no es nada más un adjetivo. Ser y se le agrega humano. No es un adjetivo el humano. No, es un objetivo el que los seres seamos humanos. Que estemos pensando siempre en el otro. Por eso es el amor al prójimo. Cuando a mí me dicen, ¿qué entiende usted por izquierda? ¿Qué es la izquierda? Es sencillo. No hace falta escribir un libro o hacer teoría política. Ser de izquierda es ser honesto y amar al prójimo. Ese es ser de izquierda. Vamos a atender a la gente que lo necesita. No podemos darle la espalda al que sufre. No debemos de permitir que siga este modelo individualista, egoísta. Esta idea de que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. No, tenemos que ser fraternos, verdaderamente solidarios, humanos. Pensar en el otro, pensar en el que lo necesita. Así va a actuar el gobierno. Y no solo les digo por razones humanitarias, cristianas. No solo por eso, que ya con eso sería más que suficiente. Sino también porque se tiene que llegar a la conclusión de que si no combatimos la pobreza, sigue habiendo tanta desigualdad, va a seguir habiendo frustración. Y van a seguir habiendo estallidos de odio, de resentimiento. Y va a seguir la inseguridad y la violencia. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso vamos a aplicar un amplio programa de desarrollo social. Vamos a garantizar el derecho de todos a la alimentación, que nadie padezca de hambre. Va a haber un amplio programa de apoyo a adultos mayores. Todos los adultos mayores, ancianos, respetables, van a tener una pensión después de los 68 años. Yo eché a andar ese programa hace 12 años en el Distrito Federal. Y ahora por ley, todos los adultos mayores reciben este apoyo. Se va a extender los adultos mayores. Vamos a apoyar a madres solteras, porque son como damnificadas, esposas con hijos que están sordas, que están abandonadas. Vamos a apoyar a madres solteras para que sus hijos no abandonen. No quiero expresar, pero van a ser estancias infantiles. Chicos, vamos a aplicar un amplio programa de vivienda, mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda, construcción de vivienda, buena, vivienda que se puede heredar a los hijos, no los huevitos que construyen de 35 metros cuadrados. No es eso. Todo eso que han hecho recientemente es por la corrupción. Cobran carísima por esos departamentos, por esas casas. Por eso muchas casas del Infonavit, del Foviste están abandonadas. Muchos departamentos no los están habitando. Todo ese asunto lo vamos a atender, lo vamos a resolver. Vamos a impulsar mucho la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Becas para estudiantes de familias de escasos recursos, como en el Distrito Federal, se van a entregar de manera gratuita, útiles escolares, uniformes escolares. Todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual. Así es en el Distrito Federal. Esto se va a aplicar en todo el país. Y estoy haciendo el compromiso, ningún joven que quiera estudiar en la universidad, en el nivel superior, va a ser rechazado. Ya no se va a rechazar a los jóvenes que quieren estudiar en las universidades. Me acabo de reunir con rectores de las universidades. Hice el compromiso de que van a tener cada año un incremento en el presupuesto de educación superior de más de 10 mil millones de pesos para que haya espacios, para que haya maestros, para que ya no se siga utilizando como pretexto el que se rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas. Vamos a resolver así este problema de rechazo a los jóvenes. Vamos a atender toda la demanda impulsando, apoyando la educación de las universidades públicas, pero también donde se necesite se van a crear nuevas universidades, sobre todo en las zonas más pobres del país. Vamos también a echar a andar un programa de educación por internet para cubrir toda la demanda en educación superior. Y vamos a apoyar también a las escuelas, a las universidades particulares, porque necesitamos hacer una alianza real entre todos los mexicanos para levantar la educación que está por los vuelos. Si no impulsamos la educación, no vamos a salir adelante. Miren, en México, de cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en la universidad, solo lo pueden hacer 3. De cada 10, solo 3 estudian en la universidad. En otros países de América Latina, Argentina, Brasil, Bolivia, la mayor parte de esos países tienen hasta 5 o 6 de cada 10 estudiando en el nivel universitario. Yo lo que estoy planteando es que al término del sexenio, cuando menos de cada 10 jóvenes que estén en edad de estudiar, 6 van a estar inscritos en las universidades. Ese es el propósito que tenemos. Aquí quiero también aprovechar, aquí, aquí en Saltillo, porque ustedes saben lo que significa lo que voy a decir aquí en Saltillo, en Coahuila. Ahora, quiero que informen, notifiquen, que digan a los cuatro vientos que la señora Edmester Gordillo ya no va a manejar la educación en el país. Se va a terminar ese casitasgo. ¡Fuega Gordillo! ¡Fuega Gordillo! ¡Fuega Gordillo! ¡Fuega Gordillo! ¡Fuega Gordillo! ¡Fuega Gordillo! Decir por qué existe ese casitasgo, ¿verdad? ¿Por qué existe? A ver. Porque se protege desde arriba. Esa es otra cosa que tenemos que ir ya ventilando, quitándonos tantas telarañas que nos han metido en la cabeza de siempre echarles la culpa al de abajo y decirles que el de arriba no lo sabía, no estaba informado. ¿Por qué existen estos casitasgos? Porque se les protege desde los pinos. Ya, para decirlo con claridad, ¿por qué se les protege a la señora Edmester? Bueno, porque le ayudó en el 2006 a Calderón. No, lo digo amablemente, pues. Suave. Sereno. No te calientes de anillo. Miren. Por eso le entregó Calderón al de Esther, la Secretaría de Educación Pública. porque hasta hace poco el yerno de el de Esther era el subsecretario de Educación Básica de la SED. Y la educación básica es todo, es preescolar, primaria, secundaria. Le entregó el Issste, le entregó la Lotería Nacional. Es una red de componentes, de complicidades, lo que permite que existan estos casitasgos. Yo no voy a establecer relaciones de complicidad con nadie. Yo nada más voy a tener un amo, el pueblo de México. ¿Qué está haciendo ahora? La señora Elmester. Y le ofrezco disculpas por anticipado por estar mencionando su nombre, pero lo tengo que hacer, porque se trata de la educación y se trata del futuro de México. Miren, ahora como ya ve que el pan va en decadencia, como ya el pan no funciona, ahora que ya le falta levadura al pan, muy hábilmente ahora tiene la alianza con el PRI y con Peña Nieto. Porque está calculando de que va a regresar el PRI a la presidencia. miren, toco madera, porque eso sería terrible para México. Acabarían con todo, con todo. Hace unos días hicieron una entrevista a Peña en Televisa y le preguntaron a ver, ¿va a aumentar el IVA? ¿Sí o no? Mira, le digo a López Dórica, va a haber una reforma fiscal, lo vuelve a centrar López Dórica, pero dime, ¿va a aumentar el IVA? ¿Sí o no? No te puedo contestar eso. ¿Qué significa esa respuesta? Quieren llevar el IVA al 22%. No lo van a lograr, no se le va a hacer ni a Peña Nieto ni al Mester, porque no van a ganar. por eso yo les pido a ustedes que analicen bien, y hoy no ya, es una obviedad pedirles a ustedes que lo analicen si están aquí, hoy, con el sol y a esta hora. lo mejor es formular lo que expreso pidiéndoles que nos ayuden a orientar a la gente, que nos ayuden a orientar a la gente en estos días, porque ¿qué cosa es lo que van a hacer? Miren, ya están muy nerviosos, muy desesperados, se les desinfló Peña Nieto, va en picada, nosotros estamos arriba. Hace unos días Fox, porque para parar la caída de Peña Nieto y para detenernos a nosotros, lo primero que hicieron fue ir a ver a Fox y Fox dijo hay que apoyar, al puntero, ¿saben quién es el puntero, verdad? Hay que hacerle caso a Fox, hay que apoyar al puntero. Fox planteó eso, dándole la espalda a su partido, dándole la espalda a la candidata de su partido, una canallada, o no les va a funcionar, pero esto demuestra también algo que hemos venido diciendo, arriba, siempre se ponen de acuerdo, no hay diferencia entre el PRI y el pago, siempre lo hemos venido diciendo, comen en el mismo plato, Salinas, Fox, Peña, hay que ser, ya no voy a seguir hablando de otros personajes, Moreira, con lo mismo, con lo mismo, ¿por qué? pues que hay este ambiente este entusiasmo, miren, les comento, empecé la última etapa de campaña el lunes, Aguascalientes, a esta hora, Plaza Llena, en la tarde San Luis Potosí, la Plaza Fundadores, llena, el martes Mexicali, Plaza Llena, ese mismo martes, en la tarde, noche, Hermosillo, Plaza Llena, el miércoles, al mediodía, en la paz, Plaza Llena, en la noche, en Culiacán, como nunca, llena la plaza, como nunca, ayer, a esta hora, en Durango, Plaza Llena, en la tarde, noche, Zacatecas, a reventar, aquí, Saltillo, a esta hora, Plaza Llena, y vamos, en la tarde, noche, a Ciudad Victoria, y estoy seguro, que va a estar, vamos a ganar, el norte, el norte, de la república, ya, ya, el sur, y hablamos, se va a ganar, el norte, miren, miren, por qué, este, entusiasmo, este estado de ánimo, bueno, porque la gente, como ustedes, quiere, un verdadero cambio, ya está, harta la gente, de esta pesadilla, ya, la gente, quiere, que entre todos, resolvamos, este problema, y este mal, tiene cura, hay remedio, vamos a resolver esto, el día primero, saben, que nos ayudó mucho, a, que estén las cosas, como están, en todo el país, nos ayudaron, mucho, los jóvenes, el despertar, de los jóvenes, que pensaban, que estaban dormidos, que eran apáticos, que no les interesaba nada, miren el ejemplo, que están dando, que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes, vamos, por eso, a consumar, esta gran obra, de transformación, que estamos haciendo, entre todos, por eso, vengo a pedirles, que nos sigan ayudando, que orientemos, a la gente, que no, se vendan, los votos, ya sabemos, lo que, siempre, llevan a cabo, estos mañosos, siempre, compran, los votos, tenemos, que decirle, a la gente, que eso, que dan, en víspera, de las elecciones, es pan para hoy, y hambre, para mañana, que el pueblo, ya no está, para limosnas, el pueblo, lo que necesita, es justicia, y va a haber justicia, va a llegar, la justicia, nos van a ayudar, a orientar, a la gente, pero segundo, ayúdennos, como protagonistas, del cambio verdadero, ya ustedes, si están conscientes, ayúdennos, a convencer, a más gente, ayúdennos, para que, cada uno, de nosotros, se haga cargo, de convencer, cuando menos, a cinco, ciudadanos más, hay, condiciones, inmejorables, toquen todas las puertas, les van a abrir, porque la gente, está en espera, de que lleguemos, a verlos, no, estemos pensando, de que, aquí son fristas, aquí son panistas, no, ya no es así, ya toda la gente, que haya un cambio, verdadero, hay que hacer, esa labor, nos van a seguir, ayudando, como protagonistas, del cambio, verdadero, y lo tercero, que, nos ayuden, a cuidar, las casillas, a defender, el voto, que nos ayuden, que nos ayuden, a defender, la democracia, por eso, que bueno, que empezamos, este acto, con la protesta, a quienes van, a defender, el voto, quienes van, a defender, la democracia, yo quiero, yo quiero, terminar, con dos, tres, recomendaciones, primero, primero, decirles, que no vean, a los fristas, a los panistas, de Coahuila, como enemigos, no es con ellos, el pleito, es con los de arriba, muchos fristas, muchos panistas, la mayoría, de los fristas, de los panistas, es como todo, nuestro pueblo, es gente buena, no está, abajo, el problema, el problema está arriba, no nos estemos peleando abajo, miren, este es un régimen, perverso, pone a pelear, a todos los mexicanos, nos divide, enfrenta, a los partidos, y arriba, los que mandan, los que mueven los hilos, los titiriteros, hacen lo que quieren, y aplastan, por parejo, oprimen, a todos, si suben la gasolina, afecta a todos, si no hay trabajo, afecta a todos, si hay violencia, se afecta a todos, ni modo que se están asaltando a alguien, o extorsionando a alguien, le van a decir, a ver, identifícate, y si eres del PRI, o eres del PAN, le dicen, sigue tu camino, aquí no te hacemos nada, no, este régimen está, golpeando a todos, es un gobierno, para el 1%, de los mexicanos, y nosotros queremos, que haya un gobierno, para todos los mexicanos, por eso, no hay que ver, a PRIistas, a PANistas, como enemigos, ellos están igual, de amulados, igual, de desesperados, igual, de esperanzados, como está la mayoría, de la gente, si nos queremos pelear, levantemos la mira, vamos a pelearnos, con los de arriba, ya no, estarnos enfrentando, entre, familiares, parientes, amigos, vecinos, paisanos, no está aquí, el problema, si, en el caso de Coahuila, yo sé, aquí hay, un profundo, dolor, aquí, hay un gran, agravio, con los, Moreira, eso sí, con 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 eso sí, pero son dos o tres, no, no es la mayoría, no son los PRIistas, los PANistas, de Coahuila, estamos hablando, de la inmoralidad, de un grupo, de una familia, no sólo es, el defalto, esta enorme deuda, no sólo es la corrupción, miren, la inmoralidad, yo por eso, distingo, bien, lo que es, honestidad, y lo que es, honradez, la honestidad, va más allá, de la honradez, la honradez, es no robarse el dinero, pero la honestidad, es no robarse el dinero, más, actuar, de manera consecuente, es decir, en todo, no mentir, no traicionar, actuar, con rectitud, esa es la honestidad, aquí, se ha padecido, no sólo de corrupción, sino de deshonestidad, porque, el principal acto de deshonestidad, es el dejar, a su hermano, como gobernador, es un agravio, en cualquier parte, más aquí, en la tierra, del apóstol, de la democracia, de Francisco, y Madero, un agravio, un agravio, en la tierra, en el menustiano Carranza, ahí, empezaron mal las cosas, eso, es, totalmente, inmoral, eso es indigno, bueno, si yo no puedo usar, estas palabras, pero, no confundamos, Moreira, miren, ya los Moreira, se van a ir a la historia, pero al más durero, de la historia, no, no, insisto, no nos peleemos, con priistas, con panistas, pero al más, les voy a decir algo más, una información, muchos priistas, sin renunciar al PRI, muchos panistas, sin renunciar al PAN, van a votar por nosotros, el primero de julio, la otra reflexión que les hago, es que les considero importante, no, tengan preocupación, sobre mi comportamiento, pierdan cuidado, yo no les voy a pagar, no voy a traicionar, al pueblo de México, líder no va a faltar, voy a estar a la altura de ustedes, me voy a representar, como ustedes, lo imaginan, lo desean, lo quieren, he hecho de mi vida pública, una línea recta, tengo precisamente, tres principios, que me guían, no mentir, no traicionar, y no robar, y así me voy a seguir comportando, ya ven ahora, están nerviosos, ya sacaron de nuevo, la guerra sucia, que dejarán, que plantón de reforma, que Chávez, que soy autoritario, autoritario, mesiánico, peligro para México, puras mentiras, no soy como me pintan, y les puedo decir, me pueden cuestionar de eso, y otras cosas, que me como las heces, que las digo de más, que soy muy terco, que me parezco no sé a quién, todo eso pueden decir, pero no van a poder nunca decir, que soy corrupto, o que soy incongruente, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, tengan confianza, sé, sé, sé lo que se necesita, sé lo que se requiere para el país, voy a regresar a Coahuila, el mes próximo, como presidente electo, porque vamos, a trabajar, conjuntamente, en las distintas regiones, de este gran estado, de Coahuila, este gran estado, tiene muchas regiones, son muchos Coahuilas, es como México, que son muchos México, no es lo mismo, la región de la, de la laguna, que Monclova, que, las ciudades fronterizas, que aquí en Saltillo, voy a regresar para elaborar, conjuntamente, los planes, los programas, los proyectos, que vamos a llevar a cabo, para sacar, adelante, a Coahuila, quiero también, pedirles, que apoyen, a nuestros candidatos, que apoyen a nuestros candidatos, candidatas, adictadas, federales, nuestros candidatos, a senadores, aquí en Coahuila, tenemos el apoyo, de empresarios, de, gente buena, que quiere realmente, la democracia, la transparencia, que lucha por la libertad, me acompañan aquí, estos, empresarios, a mí me gustaría, que, escucharan, por ejemplo, a Alejandro, Gursa, aquí le doy, un poquito de tiempo, yo ya estoy terminando, este, a ver, ¿no quieres decir algo? Aquí en tu tierra. Queridos coagulentes, una vez más, estamos enfrente de ustedes, hay que ser coagulentes, yo no soy miembro del PRD, no soy miembro del movimiento de izquierda, siempre he sido miembro del movimiento por México y para México, me preguntan, ¿por qué estoy con Andrés Manuel López Obrador? Por una razón, porque es honesto, no es corrupto, y además es congruente. Si le preguntamos a Peña Nieto, es corrupto, no es congruente, ¿por qué se llevó a Moreira como jefe del PRI? Porque entre los dos querían saciarme, yo creo que ya no vamos a permitir, ¿y qué le lo sacamos? Acción, claridad y participación ciudadana, un movimiento cívico que aglutina a todos los coagulentes de cualquier credo religioso, político o social. Todo aquel que quiera coagulinar, puede pertenecer a claridad y participación ciudadana. Necesitamos que ustedes, madres, familia y jóvenes, se decidan a convencer a los demás a votar por los senadores y por los diputados, pero que no sea ninguno del PRI, porque son los mismos. Moreira estaría en la cárcel, si no hubiera sido por los diputados, y de donde el PRI lo acompañaron y la aprobaron. Esos también deberían estar en la cárcel. Entonces, terminamos un compromiso todos por México. Es uno no ser mexicano, no ser corrupto. Ni izquierda, ni derecha, ni al centro. Somos mexicanos, por lo tanto, somos honestos, somos soldados, queremos a México, votaremos por el de Manuel, y queremos estar. ¿Hay algo más que aclarar? Nada más agradecerles de todo corazón a todas, a todos ustedes, Movimiento de Cultura Nacional. Los jóvenes de 15 años no votamos, pero creemos en el que habla. Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva el pueblo de Coahuila! ¡Que viva Francisco I. Madero! ¡Viva Venustiano Carranza! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! 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 de la tierra, pensar y el brindón. Y rey entre en su centro la tierra, al sol oro, rugir del cañón. Y rey entre en su centro la tierra, al sol oro, rugir del cañón. Signo patria, tu sienes florida, de la paz del arcángel divino. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Naciosare un extraño enemigo, profanar con tu planta tu suelo. Y en su patria, querida, el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta bien brindó. Y rey entre en su centro la tierra, al sol oro, rugir del cañón. Y rey entre en su centro la tierra, al sol oro, rugir del cañón.